Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la jornada de este taller sobre sistemas retributivos en la empresa, en el que hemos tenido en la primera parte la intervención de Josep Capel, de CEINSA. Nos ha explicado en dos palabras que hay que tener un buen sistema definido de retribución y, a ser posible, una buena solución que lo soporte y que facilite la toma de decisiones. Para los que no me conozcan, soy José Antonio Carazzo, director de la revista Capital Humano, del grupo Voltex Clube. Como ha comentado Toni al principio, estoy atento de la parte editorial de Voltex Clube. Él está en la parte de software, de A3 Software. Y voy a pasar a presentar a los ponentes que me acompañan. En la primera parte hemos tenido la parte teórica y ahora tenemos la parte práctica de la mano de cuatro expertos y profesionales del ámbito de los recursos humanos. Vamos a hacer presentaciones de aproximadamente ocho o diez minutos, en las que situaremos un poquito cada una de las empresas y organizaciones que nos acompañan y algunos apuntes sobre los aspectos retributivos de cada una de ellas. Y después daremos paso a un coloquio en el que les preguntaré algunas cosas y también tendrán ustedes oportunidad de preguntarles. Gracias.